El día de hoy vamos a hablar del cuidado del medio ambiente, vamos a hablar del plástico porque científicos crearon bacterias capaces de descomponer y reciclar el plástico tóxico. Recientes investigaciones en biología sintética han desarrollado un consorcio bacteriano que lo convierte en un material biodegradable y así podemos evitar esta contaminación tan presente en nuestro planeta. Vamos con la introducción y hablemos de lo que podría ser un futuro interesante para poder tomar este material, biodegradarlo y sacarlo de lento. Un grupo de investigadores en biología sintética han creado un consorcio bacteriano capaz de descomponer plástico y transformarlo en material biodegradable útil de acuerdo con un estudio reciente titulado Engineering Microbial Division for Labor for Plastic Upcycling, ubicado en Nature Communications. Dos cepas modificadas genéticamente se encargan no solo de destruir plásticos tóxicos que contaminan sino también de transformar estos residuos en plásticos reciclados que se pueden emplear para fabricar espuma, adhesivo o incluso nylon sin impacto adicional en el medio ambiente del planeta. Según detalle del portal académico Singular Hub, la estrategia no se limita a los plásticos de reftalato de polietilenos más conocidos como PET, uno de los más comunes y probadores del estudio, los autores dijeron el concepto y las estrategias subyacentes son potencialmente aplicables a otros tipos de plástico y podrían comenzar a iluminar el camino hacia una bioeconomía sostenible. El plástico tiene un rol crucial en la sociedad moderna debido a su malebilidad, su versatilidad y también su bajo costo de producción, pero también hay que mencionar que es notoriamente difícil de degradar. Para el Dr. James Collins del MIT, la biología sintética puede ayudarnos a evitar convertir el planeta en un páramo plástico. Pioneros en la ingeniería de circuitos genéticos sintéticos, los autores del estudio Collins y el bioingeniero Dr. Tim Lu de la Universidad de Illinois Urbana Champaign, razonaron que las bacterias genéticamente modificadas podrían abordar el enigma del plástico de frente. A pesar de que es tóxico para la mayoría de los organismos, algunas bacterias y hongos lo utilizan como fuente de energía, descomponiendo diferentes tipos de plásticos con enzimas especializadas. Sin embargo, estas cepas naturales son sensibles a la temperatura, a la acidez y a menudo solo pueden descomponer plástico ya dañado por la lujube o por otros químicos. Adicionalmente, las cepas capaces de descomponer los plásticos PET requieren semanas o incluso meses para hacerlo, y solo pueden manejar pequeños volúmenes. Aquí es donde brilla la biología sintética, donde los científicos utilizan la ingeniería genética para dar a los organismos nuevas capacidades en la línea de investigación reciente. Se detalló en el medio norteamericano que han modificado genéticamente dos cepas de pseudomonas putidas, las bacterias frecuentemente encontradas en el agua y suelo contaminado, para que cada una metabolice uno de los componentes principales del PET, el ácido tereftálico y el etilenglicol. Separando esta labor en las dos cepas, los investigadores encontraron que las bacterias eran más eficientes en su trabajo, descomponiendo los componentes del PET de manera más efectiva en comparación con una única cepa que intentan procesar ambos. Una vez que lograron que las bacterias descompongan completamente los residuos de plástico, el equipo de investigación integró varios genes para transformar estos componentes en nuevos materiales. En una prueba que duró más de cuatro días, las dos cepas produjeron un polímero biodegradable muy prometedor a una tasa mucho más alta que una única cepa, produciendo hasta un 92% más del mismo. En otra prueba, el sistema produjo eficientemente un químico que a menudo se usa para sintetizar plástico y nylon, uno que es notoriamente difícil para que las cepas individuales reciclen utilizando desechos plásticos. Todo lo que se necesitó fueron unos pocos intercambios genéticos y la división del trabajo que generó fácilmente el químico objetivo. Finalmente y más significativamente, este estudio avanza en la división del bioreciclaje, haciendo el proceso más eficiente y demostrando que una división de labor es especialmente importante para refinar el proceso del reciclaje del plástico PET. Los investigadores creen que los ecosistemas bacterianos sintéticos podrían ser utilizados para abordar otros contaminantes plásticos y residuos en el futuro. La idea de reciclar los residuos plásticos no es nueva. En el pasado, los científicos han utilizado calor, también fuerza, procesos químicos para descomponer los residuos y reconstruirlos en material utilizable. Pero la bioconversión ofrece una vía nueva, más limpia y también más eficaz. Una clave del estudio, dijo el equipo, es que la división del trabajo es especialmente importante para afinar el proceso de reciclaje del plástico PET. A medida que las herramientas se desarrollan aún más, creen que los ecosistemas bacterianos sintéticos también podrían usarse para abordar otros contaminantes plásticos y, por qué no, otros desechos. ¿Qué les parece esta alternativa para el reciclaje del plástico para convertirlo en un material biodegradable y también mantener el medio ambiente? Los leo en los comentarios. Recuerden que día a día vamos a estar compartiendo con ustedes información interesante sobre el medio ambiente, la naturaleza, el espacio y muchas cosas. Yo me despido por hoy y les deseo una muy buena semana. Bye bye. Chau.